Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y yo quiero hoy hacer una felicitación especial y además dedicarle este programa a un hispano ecuatoriano muy patriota que defiende mucho las tradiciones españolas lo que es la hispanidad y es nuestro querido Sergio de Vinuesa. Desde aquí amigos te mandamos un fuerte abrazo, que cumplas muchos años y que sigas defendiendo los valores que defiendes. Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar, porque el mundo está que arde. Dice Israel, declara a Gutiérrez persona no grata y veta su entrada en el país. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El gobierno de Israel ha declarado persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres y además ha vetado su entrada en el país bajo el argumento de que no condenó de manera inequívoca el ataque con misiles lanzado la víspera por Irán y que por tanto no merece poner un piénsulo israelí como han asegurado. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Kach, a través de un comunicado ha afirmado que Gutiérrez es un anti-israelí y ha remarcado que brinda apoyo a terroristas, violadores y asesinos, categorías todas ellas en las que engloba a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes yemeníes y a Irán. El gobierno de Israel ya había criticado públicamente a Gutiérrez en el pasado y en esta ocasión considera inadmisible el comunicado que el máximo responsable de Naciones Unidas emitió poco después del inicio del ataque iraní sobre Israel. En él, el ex primer ministro portugués condenaba la expansión del conflicto en Oriente Medio con una escalada detrás de otra, además de pedir un alto fuego urgente. Sobre este mismo asunto, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha asegurado en rueda de prensa que si Israel responde, la República Islámica está preparada para defender su territorio. La República Islámica de Irán fortaleza contra cualquier acto de agresión por el régimen israelí turístico, contra su seguridad nacional y interés vitales. Irán está completamente preparada para tomar medidas futuras defensivas. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España enviará este jueves dos aviones del ejército del aire en dirección a Beirut para llevar a cabo la evacuación de españoles allí en el Líbano. Pues ahí tenemos la situación, amigos, está que arde, una situación muy delicada y muy complicada y España apruebas, como siempre, como siempre. Y además el gobierno ha sido dividido. Y además Sánchez ha sido una campaña sin precedentes contra Israel, que ha denunciado a Netanyahu contra la Corte Internacional por crimen de guerra, cuando Netanyahu es el principal evaluante del occidente en estos instantes. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido rector, el señor Solaeche. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muy bien, gracias. ¿En qué situación está ahora mismo Israel después de este ataque? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Israel contra Irán para poner las cosas en su sitio o nivelar la balanza? La estrategia de Israel es elaborar unas zonas de seguridad entre 10 a 30 kilómetros, tanto al norte como al sur. La zona de Gaza ya lo tiene más o menos controlado, donde pueden circular casi tranquilamente las tropas israelíes, entrando y saliendo de esa zona de seguridad, para poder garantizar a los habitantes que están en esa zona israelíes, que habitan en esas zonas limítrofes, que tengan la seguridad. Y en el caso del norte, pues igual, están toda la zona sur del Líbano intentando asegurar, porque además Israel ha tenido que desplazar a 60.000 colonos de toda esa zona de la frontera, lo ha tenido que desplazar entre Tel Aviv y Jerusalén. Entonces, son zonas de seguridad. El tema está, claro, que Hezbollah lleva 40 años controlando la zona sur del Líbano, y entonces no es tan sencillo como está sucediendo en Gaza. Entonces, en este momento Israel lo que está haciendo son pequeñas incursiones muy controladas. Lo que pasa es que en este caso, bueno, pues, nos tenían preparado unas bombas en el suelo, que son potentes, y es con lo que han volado causando ocho muertos al ejército de Israel. La situación, pues la situación en este momento es el tema del secretario Eugenio Guterres, esto viene de lejos. Guterres le llama el día 7 de octubre, cuando se producen los atentados y las 1.200 muertes israelíes, y Netanyahu no le contesta. Netanyahu le contesta, Guterres le deja llamadas, no le contesta en ningún momento, y el día 25, fecha posterior, en una reunión bilateral que tienen en Naciones Unidas, pues claro, Guterres, que estaba algo tocado, algo alfagado, pues le dice al canciller Katz de Israel, que esto viene, claro, después de 56 años de ocupación, faltaría más, se levantó el canciller israelí y dio un puñetazo encima de la mesa. Bien, cierto y verdad que en estos momentos todo el mundo preveíamos o preveíamos el ataque de Israel, la respuesta de Israel a las centrifugadoras, a todo lo que es las instalaciones nucleares, pero reunión después de reunirse en G7, han acordado que con Israel que no se le ocurra al menos bombardear las instalaciones nucleares. Todo esto está en la ciudad de Isfahan, la ciudad de Isfahan es la ciudad que reúne a todo el conglomerado de la industria militar de Irán, y entonces, bueno, ya Irán, en la respuesta de abril, pues a la respuesta de los drones y misiles de Irán, bueno, pues consiguió Israel colocarle dos misiles en la ciudad de Irán. de Isfahan, es decir, Isfahan, que también está en la zona nuclear, yo imagino que Israel lo que hará es atacar lo que son los oleoductos, lo que es la estructura del petróleo, y no mucha, no atacará las centrales, las centrifugadoras nucleares, e imagino que atacará las bases de drones, de fabricación de drones y tal, en la ciudad de Isfahan. ¿Cree usted que esto puede terminar en un conflicto nuclear? Hay que recordar que Israel forma parte de ese eje del mal. Sí, Irán, claro, Irán está apoyado en este momento por... Sí, 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 Irán está apoyado directamente por Rusia, y bueno, yo creo que Israel está demasiado controlado por Estados Unidos, y no creo que llegue a esa zona. Israel lo que quiere es asegurar que no se vuelva a repetir la del 2006, que entraron poquito y se volvieron y tal, dejando que la serpiente otra vez volviera a reproducirse. Entonces, Israel lo que quiere es una zona de seguridad, unos 20-30 kilómetros al sur del Líbano, y eso tenerlo controlado las 24 horas del día, para que no se repita una invasión por parte de Jirvular. Y por parte de abajo de Gaza, bueno, pues ya lo tiene, 10-15 kilómetros, que es la zona de seguridad que tiene controlado. Decir que los de jamás han sido los que han cometido el atentado en persona de los siete muertos que vimos ayer, y yo creo que intentar jamás reivindicarse, después de haber sido barridos en todos los sentidos, en lo que es la franja de Gaza. Jirvular va a estar algo más complicado, porque, repito, llevan 40 años sobre el terreno, y yo creo que ahí Israel no tiene tanta información, como tenía con Hamas. La que sí es verdad es la diferencia, mientras Israel se defiende contra dos grupos terroristas, que Jirvular y Hamas, lo que no viene a cuento es la respuesta de Irán directamente contra un país. Es decir, yo creo que Irán no tiene defensa ninguna, en derecho internacional, puesto que Israel no ha atacado a Irán. Israel se ha defendido contra grupos terroristas, como es el Gaza, como es Hamas y como es Jirvular. Entonces, ponerlo en igualdad de condiciones me parece inaceptable. En este caso, yo le doy la razón a Israel, que es una defensa frente a grupos terroristas. No tiene defensa Irán. El ataque directo a un país como es Israel, en defensa de grupos terroristas, que obviamente son pro-iranís. Con lo cual, no cabe ninguna duda. Irán es el eje del mal. Irán está subvencionando y pagando los grupos terroristas frente a Israel hasta su total desaparición. Bueno, don Juan Solache, como siempre, un placer. Cuídese mucho. El placer es mío. Gracias por su invitación. Y, amigos, lógicamente, la preocupación que tienen todos ustedes es qué puede pasar de este conflicto. ¿Se puede extender? ¿Puede este conflicto afectarnos directamente? Indirectamente, por supuesto que nos afecta. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, más de 30 millones de muertes podría ser el resultado de un conflicto nuclear entre Israel e Irán, según un estudio. Cualquier análisis racional de una guerra nuclear entre estos países revela resultados absolutamente inaceptables para ambos, concluyen los autores de ese estudio. Señor Vera, ¿puede llegar la sangre al río? O sea, ya ha llegado al río, porque directamente Irán esta vez ha atacado con misiles balísticos, no ha atacado con drones. Es verdad que ha habido ocho muertos, pero Israel no ha sacado las consecuencias de esos lanzamientos. El escudo de Israel no ha podido, porque era tal la queta de misiles que no podía pararlos todos. Estados Unidos ahora mismo ha dicho ya que va a apoyar directamente a Israel. ¿Esto puede ser que gradualmente vaya subiendo la tensión? Ya que Estados Unidos se va a implicar tan de lleno, ¿puede decir Rusia que se va a implicar con Irán o China con Irán? Irán tiene un acuerdo bilateral de asistencia militar mutua en caso de conflicto con China. No lo tiene con Rusia, aunque podría tenerlo, porque últimamente la relación que ha tenido con Rusia pues sí, efectivamente se ha estrechado, pero lo tiene con China. Y eso lo obliga a China a que si entra en un conflicto armado, real, oficial, pues China le tiene que ayudar. Por lo menos es la letra del acuerdo que tienen. Yo creo que estamos en una situación complicadísima y a mí todo este entusiasmo que hay por parte de unos y de otros aquí jaleando a los bárbaros que están en todos, en los dos lados, porque los terroristas efectivamente de Hamas, de Hidmolá, el régimen este horrible de Irán financiador, por cierto, de Pablo Iglesias, en la época en la que estaba, por lo menos eso es lo que se publicó, no tengo los papeles yo aquí y delante, en la época en la que tenía aquel programa de la tuerca. Eso es terrible y el discurso que tiene, pero es que ves el discurso luego que sale de Israel y es lo mismo, el mismo matonismo. Oiga, usted, si... A ver, yo creo que a los terroristas hay que eliminarlos. Generalmente, en un Estado democrático, lo que hace es que los captura, los juzga y los mete en la cárcel o los condena a la pena capital. Aquí se ha entendido que hay que matarlos. Bueno, pues lleguemos a la conclusión de que pero no mate usted a 5.000 el otro día, había una señora que entrevistaba a Carlos Alsina y que decía, que vive en Beirut, y que decía, dice, madre, caramba, no sé, que maten a los de Hezbollah, pero no tienen por qué matar a 5.000 que estamos alrededor, y nuestras casas, nuestras viviendas. O sea, todo esto es un auténtico despropósito, es una auténtica barbaridad. Llevan 40 años así. Ahora, otra vez invadir el Líbano. Israel dos veces ha tenido que salir del sur del Líbano, porque efectivamente Hezbollah no es, en fin, no son cuatro como los de jamás, es otra cosa. Y vete a saber, pues hoy ha tenido una incursión, y efectivamente les han hecho una emboscada, ha habido no sé cuántos muertos, 20 heridos, la situación es complicada. Y si efectivamente entra Estados Unidos, que en Estados Unidos ya hay voces, había ayer gente del Partido Republicano diciendo que invadan ya, que bombardeen ya Irán, etcétera, etcétera, que eso es terrible, ¿no? Porque esto es una guerra que efectivamente al final, dices, puede generar en un conflicto nuclear, sí, pero no por Israel e Irán, sino porque los que entrarían en juego, y entonces sí que sería una guerra mundial, ciertamente letal y definitiva, serían Estados Unidos, Rusia, China, y entonces sí que tendríamos un gran lío, no solamente allí, sino también aquí. Entonces, a ver si hay alguien con un poco de sentido común, y que teniendo la autoridad que tiene que tener, hace algo para evitar que siga habiendo una escalada, porque hablando siempre se ha dicho que se entiende la gente, lo que pasa es que aquí, como no habla nadie, y todo el mundo va, uno te da un golpe y el otro te da más, y entonces, y así llevan, pues toda la vida, y van a seguir así. Y esto es una pena, porque no solamente están poniendo en peligro las vidas de las personas que viven ahí, por supuesto, en Gaza, en Cisjordania, en Israel, en el Líbano, en Irán, en todas partes, sino que además, nos van a poner en peligro la vida a todos los demás, porque si el conflicto sigue escalando, entonces sí que lo vamos a sufrir todos. Yo, es que coincido plenamente, o sea, yo, que de este tipo de geopolítica, no entiendo, pero lo que sí que puedo entender, y ponerme en lugar de los que mueren, y de las familias que pierden a sus hijos, y los niños, y creo que cualquier escalada, y estas locuras, que unos animan a los otros, pues desde el punto de vista humano, es que me parece tan terrible, y yo sí creo que habría que bajar un poco el nivel de tensión, y lo digo de manera personal, porque realmente no tengo conocimientos como para tomar partido, y decir, o entender cómo son los bloques, y por qué hacen las cosas. La realidad es que parece un conflicto irreconciliable, que yo no sé qué solución tiene que haber, pero a mí me encantaría que surgiera por lo menos el sentido del bien, del bien que hiciera que, aunque nada más que fuera por aquellos de ellos mismos que van a morir, que son cercanos, aunque nada más que fuera por eso, pues yo creo que se debería afrontar con otra perspectiva, pero bueno, habrá que rezar para que esto no ocurra, porque si realmente se meten en un tema nuclear, morimos todos. A ver, yo quería decir tres cosas, por un lado, esto se va a cumplir justo ahora un año, de los ataques terroristas de Hamas, pero también es verdad que no olvidemos que Israel financió la creación de Hamas, o sea, es decir, se le volvió en su contra, precisamente, financió la creación de Hamas en los años 60, para contrarrestar la fuerza que tenía la OLP, que en ese momento estaba dirigida por Al-Fatah, es decir, que esto me recuerda un poco también cuando Estados Unidos ayudó a Bin Laden, en este caso, para intentar echar a los rusos cuando invadieron a Afganistán, o sea, que es que luego también hay que ver un poquito, hay que mirar a veces más atrás del por qué vienen las cosas, del origen de las cosas, y entonces, claro, luego se echaron la mano a la cabeza diciendo, hemos creado un grupo terrorista que hemos financiado precisamente, que se nos ha vuelto a nuestra contra, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, sí que es verdad que aquí ha hecho de menos la comunidad internacional, aparte que Occidente se ha olvidado de Oriente, es decir, es un problema, pero Estados Unidos aquí está embarcado lógicamente en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, y yo creo que Israel, o sea, ahora mismo Estados Unidos no controla a Israel, porque Netanyahu, que tiene un problema también político, que se ha paralizado todo el tema del proceso judicial, que pueda estar sufriendo él, y esto le viene bien para, en este caso, no tener que ser juzgado, y la Unión Europea ha hecho menos, o sea, ha hecho de menos una voz de la Unión Europea precisamente para calmar todo esto, es decir, por qué no se sientan y le dicen a Israel y a Irán, en este caso, paren ya ustedes, vamos a hacer un alto fuego y vamos a permitir, lógicamente, que se pare la guerra. Y ya por último es lo que puede haber de Rusia, detrás, es decir, porque si quiere ver que Israel tiene un nuevo nuclear, Irán no, pero Rusia sí. Amigos, pues a ver lo que pasará, seguiremos informando, pero yo quiero darles un consejo a todos ustedes para que se mantengan jóvenes como nuestros invitados. Colacel anti-OS, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-OS de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta solución y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina, la atropalastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-OS produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-OS mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es Y se nos acabó el tiempo. Señor Sánchez, un placer tenerle aquí. Un placer ha sido mío, como siempre. Señor Vera, un placer. Buenas noches. Señora Cabello, un placer. El placer es mío, como siempre. Y amigos, nos despedimos. Sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana. vamos a visitar casas de tiesos. Hola, me llamo Charo. He preparado unas almondigas. Hola señora, ¿se parece usted mucho a Anne Jatawai? Quiero una paguita. Qué ilusión que venga Cantinflas a casa. ¿Por aquí se va el helipuerto? Mire, desde aquí podemos ver cómo atracan apuñaladas a los transeúntes. Ah, la típica multiculturalidad de Barcelona. Pues, si le sobra este cuarto, podría venir a vivir mi hermano. Pues... ¡Cállate! Sí. Es que ahora quiere tributar en Andorra y le pilla cerca. Si no es una paguita sin problemas. Pues nos ha costado muy barata. Estamos muy contentos. ¿Cuánto? 500.000 euros. ¿Por esta mierda? Sí. Mira que hay que ser imbécil para pagar por la casa en donde vives. ¿Cómo? Con estas obras nos sacamos 4 millones en comisiones. Puta madre. Mira, Pedro, ya les están ocupando la casa. Eso les pasa a esos fascistas por invertir en vivienda. Mira, un atraco. ¡Gracias!